El fútbol es el deporte más popular del planeta, por lo que no sorprende que genere grandes cantidades de dinero para todos los involucrados. El fútbol profesional, en particular el europeo, cuenta con una audiencia mundial, lo que permitan que sus clubes de fútbol reciban apoyos multimillonarios de grandes empresas como Coca-Cola o Anhauser-Busch. Asimismo, las estrellas de estos equipos cuentan con patrocinios millonarios, además de salarios estratosféricos. Incluso algunos de ellos, como es el caso del jugador inglés David Beckham, ha logrado establecer su persona como una marca que les permite seguir generando ingresos ya retirados del fútbol. De las cinco grandes ligas, la Premier League de Inglaterra, la Liga 1 de Francia, la Bundesliga de Alemania, la primera de España y la Serie A de Italia, la inglesa, la Premier League, es la que genera más dinero. Y desde luego que está el negociazo de la Liga de Campeones de Europa. En fin, se tratan de grandes cantidades de dinero los que genera el fútbol soccer. Y para platicar de este negocio y de lo que está atrás de este negocio, está con nosotros en el estudio Luis Ramón Carazo. Él es profesor del ITAM, experto en estos temas y colaborador de TDN. Luis Ramón, muy buenas noches, bienvenido es la hora de opinar. ¿Cómo estamos? Buenas noches, con el gusto de saludarte. A ver, platícanos, primero que nada, el negocio de fútbol. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un negocio que ha generado en los últimos 20 años un impacto económico como nunca se había visto. Me parece ningún espectáculo, ningún espectáculo deportivo, ni ninguna otra actividad en la que el deporte tenga un lugar preponderante. Desde luego, los Juegos Olímpicos tienen una importancia, pero el fútbol ha venido creciendo como fenómeno mundial, porque en Europa particularmente lo que ha pasado es que las televisoras han absorbido muchos de los costos que tienen los equipos y han venido incrementando el pago de derechos por casi cada año. Constantemente se están incrementando y eso ha provocado que los clubes cada vez tengan más ingresos y por lo tanto tengan más medios para poder contratar jugadores que son los que se llevan la mayor parte de toda esta ganancia. Entonces, ¿el principal ingreso de los equipos de fútbol son los derechos de televisión? Hoy por hoy son los derechos de televisión, la parte de comercialización y desde luego... ¿Comercialización es venta de mercancías? Todo lo que tiene que ver con mercancía relacionada con el club, la marca del club, las camisetas del club, los escudos del club, algunos incluso hacen líneas de ropa para dama, para caballero, para niño, los zapatos deportivos, es decir, todo lo que está conectado con la marca del club. Y hace rato que hablaban de David Beckham, uno que ha sido realmente inteligente en este aspecto es Pelé. Pelé es un jugador que ya hace muchos está retirado, me parece que es el icono del deporte del fútbol, y resulta que Pelé todavía a estas alturas recibe como cerca de 40 o 50 millones de dólares por todos los contratos de publicidad. ¿Al año? Al año. ¿40 o 50? Si a los 70 años todavía gana esas cantidades porque manejó muy bien su marca. A diferencia de Maradona, que le cae de cuando en cuando un dinero, pero nadie quiere casarse con él en el aspecto de marca. Fíjate nada más qué cantidades estamos hablando. Ahora, me decías antes de entrar al aire que una cosa son los ingresos de los equipos de fútbol y otra es la rentabilidad, las utilidades. Y me decías que la mayoría de los equipos de hecho no gana dinero y hasta pierde. Sí, esto es un hecho que se puede comprobar con números. Algún día lo platicaremos en números exactos. Pero en general esto pasa. No es poco común ver en Inglaterra, por ejemplo, la mayor parte de propietarios son árabes, estadounidenses y rusos. En general... O sea, son privados los clubes. En general, en la Liga Premier, sí. En la Liga, en España, por ejemplo, curiosamente, el Barcelona y Real Madrid son instituciones sin fines de lucro. Son clubes. Son clubes, sí. O sea, uno se inscribe al club y... Sí, sí, sí. Y luego se elige al presidente del club en votación. Sí, sería la figura de sociedad civil que tendríamos en México, sí. O asociación sin fines de lucro. Me contaba el embajador de México en España que después de la elección del presidente de España, la elección más importante en España, la que atrae más a los medios, es la elección del presidente del Real Madrid. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Que las conexiones que se dan ahí, por ejemplo, Florentino Pérez, que es el presidente actual, que es el que ha armado todo este equipo nuevamente con muchas inversiones, en donde está a la cabeza Mourinho como director técnico. Florentino Pérez es un hombre muy conocido en el medio de la construcción y está de presidente del Real Madrid, lo cual no necesariamente le provoca un sueldo, pero sí le provoca grandes conexiones en todo el mundo, no solamente en España. Pues imagínate, también me decía el embajador de México en España, que ir al palco del Real Madrid, donde están ahí en el Santiago Bernabéu, bueno, que se pelea la élite del mundo por aparecer, por estar ahí en el palco, ¿no? Sí, es que, mira, lo que pasa es que lo que significa el fútbol, hablando, por ejemplo, del presidente clásico entre Barcelona y Real Madrid, alrededor de 600 millones de personas lo vieron en cada ocasión en que se dio el clásico. En los cuatro partidos, 600 millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Porque hay lugares que uno podría pensar que porque están en guerra no ven el fútbol. Hace no mucho vi una película muy interesante, en la que hablaba de unos niños que estaban vendiendo cosas robadas, etc., en Afganistán, en las épocas son duras todavía, pero más duras aún. Y me acuerdo que esa película me conmovió porque los niños andaban buscando un televisor y una antena, se estaban ingeniando para ver un partido de fútbol de la Liga Europea. Sí, 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 sí. O sea, el fútbol es, sí, por muchos lados puede ser fan y circo, como dicen, pero por otro lado absorbe la atención de todo el mundo en todos los niveles. Ahora, cuando yo era chavo, esta cuesta de la Champions League, de la Liga de Campeones, pues era una cosa que leías en el periódico, ahí ganó el Real Madrid o el Manchester United, no era una cosa que veíamos. Hoy en día, qué bárbaro. ¿Cómo todo el mundo está metido ahora en la Liga de Campeones de Europa? Sí, esto ha sido un rival para todas las ligas locales. Sí. Porque de alguna manera representa una competencia frontal y que además se arman equipos, si te acordarás, en tus épocas juveniles, no sé si eras lector de Chanoc. Sí, cómo que. El único que organizaba esos clubes, yo creo que era Carlos Monsiváis, porque me parece que era alguno de los guionistas. Sí. Y resulta que jugaban los de la población de Istok, a donde jugaban Chanoc y Secub y Puc y Zuc, jugaban contra la selección del resto del mundo. Algún día le decía a Francisco Javier González, le digo, oye, fíjate que el Real Madrid representa aquel equipo que nosotros leíamos en Chanoc. Sí. No se veía esto y representa, por un lado, la oportunidad de que muchas de las estrellas de cada país puedan ir a jugar a Europa, que es donde pagan las cantidades más grandes, donde los traspasos son más fuertes. Pero también, por otro lado, es una competencia porque al mediodía, en general en México, los días que hay partidos de la Champions, muchos restaurantes, muchos lugares hacen negocio. Sí. No, bueno, y lo como tú dices, ahora se forman equipos en Europa para llegar a la Champions. No es tanto ganar el campeonato local, que siempre es importante. Sí, que es el primer paso, ¿no? Claro, es el primer paso, o quedar entre los primeros cuatro, en el caso de Inglaterra, España... Alemania ahora también. Alemania. Sino para ir a la Champions. La Champions es la liga que atrae más atención, me parece, ¿no? Sí, claro. Y por ahí hay un canto que lo toman del Boca Juniors, porque ha hecho muchos cantos su tribuna, de cómo no te voy a querer que aquí lo toman los fumas. Sí. ¿Cómo no la van a querer? Si el equipo que gane le representa 150 millones de dólares para la institución. 150 millones de dólares le da la Unión Europea, o sea, la UEFA, ¿no? La UEFA le da cerca de ochenta y tantos, pero con el impacto de comercialización, prácticamente representa el doble, porque tus derechos de televisión valen más, porque tu marca la puedes vender mejor, porque hay premios de los patrocinadores. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Barcelona, que salió a la palestra ahora que Mourinho estaba criticando que le estaban haciendo arbitrajes equivocados. Sí, sí, sí. Claro, hubo como mil pases contra 300 del Real Madrid, aún así se quejaron. Pero yo creo que, bueno, eso ya no vamos a hablar de fútbol, porque... ¿Ah, tú le ibas a hablar de Madrid? No, yo creo que lo planteó bien el partido Mourinho, pero ese es otro tema, ¿eh? Sí, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. La UNICEF, el Barcelona le paga. Es una decisión de un club sin fines de lucro, y por eso también en el mundo al Barcelona se le ve de otra manera. Claro, porque en lugar de traer la de Big Win, que es una casa de apuestas como el Real Madrid, traen UNICEF y le pagan a UNICEF, claro, claro. Digo, es una gran movida de relaciones públicas, ¿no? Claro, pero por ejemplo, como han necesitado ingresos en Big Call, en México, por ejemplo, y en otros países de América, se está anunciando el Barcelona, que no lo hace en Europa. Entonces, representa mucho dinero. Hace rato estábamos platicando de cuánto podría ser. Sí. Mira, se calcula que 600 millones de personas, como decíamos, lo ven cada vez. En un cálculo... El clásico, Real Madrid, Barcelona. Barcelona. 600 millones de personas. A 10 dólares promedio por persona entre apuestas, entre que dejaste de trabajar, entre que consumiste, los que fueron al estadio. Sí. Estás hablando de 6 mil millones de dólares por partido. Sí, sí, sí. O sea, ese es el impacto, digamos, de dejar de trabajar o de comprarse unas papitas o de hacer una apuesta de 3, 5 dólares en un sitio de internet, etcétera, por lo menos deja 6 mil millones de dólares. Sí, o sea, es el impacto. Pero, por ejemplo... Sí, el impacto, claro. Pero en números muy sólidos, la pura entrada representa cerca de 80 o 100 millones de dólares para la... desde el punto de vista de prensa de reventa para ir al estadio. Sí, bueno, porque muchos son abonos, pero yo he ido al estado de Santiago Bernabéu y eso es carísimo. Sí, 120, 200 euros. 200 euros, este, un buen, digamos, este... Un lugar mediano. Mediano, pero son 200 euros, digo. A precio, o sea, el precio de la taquilla. En la taquilla, en la taquilla, sí. Pero generalmente, cuando vas tú a lo que va a ser ahora en Londres, en el Wembley, la final de Manchester contra Barcelona, se van a incrementar notablemente. Yo creo que el precio que se calcula es que es alrededor de 3.000 euros por entrada. 3.000 euros. Ya la reventa. Ya la reventa, porque el boleto va a costar menos. Va a decir 140 euros. Pero pues consíguelo, ¿no? Sí, consíguelo. Ahora, eso es las ligas. Aparte están los mundiales, etcétera, que es otro negocio enorme. Aquí hicimos una vez un programa sobre el negocio de la FIFA. La FIFA es... Ah, no, es el emporio más grande del mundo, porque además tiene más países que la ONU. Sí. Se mete por todos lados, sus reglas rifan en el mundo, nadie se puede oponer a ellas. Cuando un agremiado con la FIFA quiere usar a las autoridades locales, inmediatamente es desafiliado. Sí, en Polonia mencionábamos, hubo un caso de que hubo amenaza de que los iban a desafiliar y el gobierno polaco se echó patatas. Sí, ha habido algunos casos, sí. No. Perú le pasó lo mismo. Sí, sí. Entonces, el fútbol yo creo que es... No sé si te acuerdas de la película Los hijos de Don Venancio. No. Los hijos de Don Venancio es una historia muy vieja de Joaquín Pardavé. Sí. Y sale Horacio Casarín, que es un ídolo mexicano, los primeros que jugó en el fútbol mexicano. En la Chiva, ¿no? Jugó en la Chiva. No, jugó en la Atlante. En la Atlante. Y a ti ni a mí nos tocó. Pero lo interesante es que en una parte de la conversación, este hombre tenía una tienda de ultramarinos. Sí. Le dice uno de los que trabajaba ahí, que en paz descanse fue Paco Llopis, que vivió muchos años en México, le dice... El fútbol es cosa seria. Y tan seria que en España representa el 1% del Producto Interno Bruto. El 1% del Producto Interno Bruto está relacionado con el fútbol en España. Sí. ¡Wow! Y aquí en México es una proporción muy alta. Luego, cuando en las universidades no toman muy en serio este tema... En Estados Unidos yo he estado en Stanford, en Pláticas, porque en Estados Unidos es la quinta o sexta industria, la industria del deporte. Bueno, está todo el tema de... y ya lo platicaremos, si quieres te invitamos, de la huelga de la NFL, donde se está jugando un negocio de 19 mil millones de dólares. Sí. Al año. Al año. Es lo que deja la Liga de Fútbol Americano Profesional. Claro. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, por eso muchos dueños del fútbol en Inglaterra son de Estados Unidos, porque tienen equipos también en las ligas de fútbol, en las ligas profesionales de Estados Unidos. Y aunque pierden... me decías, por ejemplo, que el Manchester United estaba en la bolsa, ¿no? O sea, uno podía ir a comprar acciones del Manchester United, pero se deslistó, ¿no? Sí, porque lo compraron, Malcolm Glazer lo compró, pues ahora ya una propiedad privada, se deslistó desde la bolsa de valores, porque realmente no es fácil darle al inversionista, que es puro, un rendimiento de capital en una acción que es más emotiva que en dinero constante y sonante. A ver, ¿por qué es emotiva? ¿Pierde el equipo y baja la acción? Te platicaba la anécdota aquella de cuando entró al vestidor Ferguson en alguna ocasión que perdió el Manchester y aventó un zapatazo y le pegó a David Beckham. Y le pegó en la cara. Y al otro día bajó la acción. Nos estaba dañando un producto que va a ser... que es uno de los más rentables en el mundo. Él anda ahorita en los 40 millones de dólares. Beckham. Beckham, el mejor pagado en Messi. ¿Ya no juega o sí? Ah, juega... Juega en Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos. 40 millones de dólares. Es socio de ellos. La mayor parte en publicidad, por ejemplo, Messi gana un cuarto en publicidad, lo demás son ingresos... Perdón, un cuarto por su sueldo como jugador. Sí, en Barcelona. En Barcelona, todos los demás son ingresos por publicidad. ¿Y si llegan los 100 millones de dólares? No, 45 millones de dólares. Bueno, pues pobrecito. Sí, es más, fíjate, en promedio, el Barcelona es el que más paga a sus jugadores por encima del Real Madrid. Ah, sí. Bueno, por encima... Cristiano Ronaldo y eso... No estamos hablando en promedio. ¿Cuánto gana por semana un jugador? Y más que los Yankees de Nueva York ya. De sueldos. De sueldos. Lo que pasa es que... Luego están las transferencias. Sí, porque lo que pasa es que ahora ya se manejan contratos. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, ellos han comprado muchos contratos de jugadores. El Barcelona, gran parte de su plantilla viene de la Mesía, que es la escuela de fútbol, que también es otro aspecto muy interesante. Es más, Sergio Aguayo algún día se dedicó a... Sí, sí, sí. Le dedicó un artículo muy completo. Lo vi ahí en la revista, ¿no? Sí. Porque ahí se formó, por ejemplo, Messi. Sí, sí, claro. Xavi, Iniesta y todo eso. Bueno, Messi que se lo trajeron de Xavito de Argentina. A los dos años, sí. Messi nunca ha jugado en Argentina. No. Digo, en la liga profesional, ¿no? O sea, siempre ha jugado en el Barcelona. Y este es un jugador que es el más caro del mundo, vale cerca de 150 millones de dólares. En la transacción. En la transacción, si lo intercambian así. Exacto, exacto. Ahora, para terminar, lo que viene del Manchester United contra el Barcelona, para regresar a la Champions League. Bueno, lo que pasa es que es la final soñada porque estás hablando de dos equipos que son los que más generan ingresos en el mundo. Y que, por cierto, yo creo que muy probablemente va a ser el campeón de España y el campeón de Inglaterra. De las dos ligas ya más. Todavía no se coronan, pero es muy probable que sean, ¿no? Bueno, ya están. Ya estoy a la final, ya está hecho. No, 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 pero digo que el Barcelona sea el campeón de España de esta temporada. Tienes toda la razón. Y el Manchester United campeón de Inglaterra. Sí, es más probable que sea campeón. Lo más cerca lo tiene ya el Barcelona. Sí, que el Manchester. Que va a jugar contra el Chelsea este domingo. Es un partido definitivo. Partidazo hay que verlo. Partidazo en Old Trafford, ¿no? Sí, exactamente. En el estadio de Manchester United. Entonces, te digo, van a jugar los dos. Va a haber mucho dinero en ese partido. Es la final soñada. Es la final soñada porque además, por eso los revendedores están de plácemes. Porque la final anterior en la que yo estuve, en Santiago Bernabéu, fue Inter contra Bayern. Había mucha emoción, pero no es la misma que estos dos equipos van a generar. El mundo va a estar puesto ahí. A lo mejor hablamos de esos números después. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Y el Chicharito? Nada más dime. ¿Cómo está el Chicharito? Tiene un gran futuro de lana, ¿verdad? Para hablar de negocios. Para seguirlo, Verde es un esmeralda en bruto. Yo creo que cuando lo compró el Manchester, Ferguson le tuvo muy buen ojo. Lo vendió Vergara cerca de 8 o 10 millones, de los cuales él no recibió nada. ¿8 o 10 millones de dólares? De dólares, dólares. Que no es nada, ¿eh? No, es que yo le calculo a él que si sigue como va, tranquilamente en 10 años de carrera, va a lograr 100, 150 millones de dólares de valor. Porque la verdad, tiene un gran carisma, es muy profesional, es delantero, mete goles, es Chicharito, ya se les pegó a los ingleses, ya le hicieron canciones. No está ganando mucho ahorita, ¿verdad? Sí, ya le subieron de sueldo. ¿Ah, sí? Mucho más. Gana 10 veces más de lo que ganaron Guadalajara. 10 veces más. Sí. Ahorita. Ahorita. Pero está bajo en comparación de lo que gana. De lo que gana, por ejemplo, Rooney. No, bueno. Que es un consagrado. Sí. Pero para allá va. Para allá va Chicharito. Y es evidente que van a quitarse a Berbatov, ¿no? Que van a transferir a Berbatov para quedarse con la apuesta del Chicharito, ¿no? El Manchester United. Exacto. Y no parecía al principio. Sí. Y nada más para hacer una corrección antes de mí, porque me he quedado con ella, no sé, y lo voy a averiguar, si se van a vender en libras o en euros los boletos. Me parece que debiera ser en libras. Claro. Porque es en Inglaterra y es la moneda. O sea, es una buena duda. Yo me acuerdo que me platicamos. Cuando fuiste al Santiago Bernabéu el año pasado, ¿estaba lleno? Sí, no, no. Eso se vende con mucha antelación, pero el precio de reventa no era tan agresivo como ahora. Y se los dan a los equipos, o sea, le dan, por ejemplo, el año pasado le dieron al Inter y al Valle. A mí le dan para que haya esa representación, pero lo demás sale a la venta libre, muchos compromisos que tienen con los patrocinadores, porque para hacer este torneo se tiene que tener mucho patrocinador. Heineken es la cerveza del evento, las tarjetas de crédito, no me acuerdo si es visa, todos ellos les dan boletos. A mí finalmente me vino a caer un boleto de un patrocinador. Oye, pues, dile que si le sobra para esta y ahí nos vamos tú y yo. Claro, por todo el mundo, sí, claro que sí. Sí, nos hacemos esa ilusión. Gracias, Luis Ramón, gracias, muchas gracias a Luis Ramón Carazo por esta participación y te esperamos para ver luego más sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, y vamos a hacer una pausa y vamos a concluir con el tema que hemos desarrollado a lo largo de la semana. ¿Qué necesita la democracia mexicana? Quédese aquí en Foro TV que continúa la Hora de Opinar.